Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina de Siéntete Joven, bienvenidas a una nueva rutina full body, adelgaza y tonifica. Jumping jack, nueve brazos. Mira, quédate aquí. Lance. Abducción. ¡Qué bueno! Cardio. ¡Ven aquí! ¡I can't believe it! ¡Venga, esta música arriba! ¡Recárgate! ¡De energía! ¡Apláudete! ¡Con las manos! ¡Apláudete! ¡Apláudete! ¡Apláudete!